Vámonos mejor a temas políticos, por mayoría de votos el Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó la supermayoría a favor de Morena y sus aliados, quedándose de esta forma. 73.8% de la representación, la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera votaron a favor de desechar las quejas de la ciudadanía y los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Explicaron que no podían cambiar las reglas del juego cuando ya terminó el partido, por lo que deben asignar las diputaciones beneficiando a quien obtuvo la mayoría, pues nuestro sistema electoral no prevé una representación pura, es decir, que la oposición cuente con la misma proporción de votos que ganó traducido en lugares dentro de la Cámara de Diputados. Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho. También el Tribunal Electoral confirmó la senaduría de los panistas Ricardo Anaya y Lili Tellez, así como la de Javier Correal por Morena, además de la decisión de dejar fuera al líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que su lugar entre Amalia García. Esto por un tema de paridad, luego de que las quejas que recibió en contra de las asignaciones de estas senadurías. Nuestro coordinador. Nuestro coordinador.